¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos helado de fresa saludable con tan solo 3 ingredientes y súper rápido de preparar. Empezaremos cogiendo un recipiente y añadimos 3 cucharadas de yogur griego. Le añadimos un chorrito de leche, que serían unos 10 mililitros aproximadamente, y añadimos 2 cucharadas de sucralosa. Y con una cuchara mezclaremos todo hasta integrarlo muy bien. Y para quitarle los grumos del yogur, cogeremos una varilla de mano y batiremos hasta que no quede ningún grumo. Una vez listo añadimos fresas cortadas en cubitos y mezclaremos de nuevo. Eso le añadimos al gusto. Y yo en mi caso lo haré en un molde de Magnus de Amazon. Abajo en la descripción os dejo el enlace por si lo queréis ver. Y lo rellenamos muy bien hasta cubrirlo todo. Una vez así le ponemos el palito de madera y terminamos de rellenar. Y una vez listo lo metemos en el cogelador unas 4 a 8 horas o de un día para otro. Es una receta súper saludable. Baja en grasa, nada de azúcares, baja en calorías y súper rápida de hacer. Se hace en un minuto. Y con ingredientes súper básicos, pero quedan súper jugosito con una textura auténtica de helado de heladería. Y con un sabor espectacular. Una manera saludable para comer frutas y lácteos. Ideal para ahora que empieza la calor. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¿Sí o no? Gracias por ver el video.